Y con cariño para mi gente linda de Campo Amor Tuca, San Juan y Pozo Verde, Aguante Loreto Fue mi querer lo más hermoso que he tenido yo en la vida Amor de ayer, que se llevó completamente el alma mía Pena tan cruel, que voy a ser sin corazón, sin alegría Ya no hay razón, no hay ilusión Porque he perdido la mujer que más quería Que vuelva pronto, que ya no aguanto este dolor y esta agonía Que vuelva pronto, que me regrese la ilusión y la alegría Que vuelva pronto, que de sobras sabe bien que ya es mi vida Que vuelva pronto, que me regrese el corazón y el alma mía Y a mis amigos de Boquerón, ahí veremos Simón te he quemado Porque es tan cruel, si sabe bien que yo la adoro con el alma Sabe también, que yo sin ella no podré encontrar la calma Pena fatal, está acabando con mi vida este tormento No puedo más, que vuelva ya Antes que muera de tristeza y sentimientos Que vuelva pronto, que ya no aguanto este dolor y esta agonía Que vuelva pronto, que me regrese la ilusión y la alegría Que vuelva pronto, que de sobras sabe bien que ya es mi vida Que vuelva pronto, que me regrese el corazón y el alma mía Día, doce, 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 doce Gracias por ver el video